La Secretaría de Desarrollo Rural reconoció productores de alimentos derivados del campo, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, en coordinación con Zagarpa, inauguraron la exposición de productos. El día de hoy, la delegación de la Zagarpa, la Fundación Produce, la Unidad Técnica Nacional de la FAO y la Secretaría de Desarrollo Rural ofrecemos una muestra del trabajo realizado en beneficio de la seguridad alimentaria con la exposición de algunos apoyos que otorga el PESA. Estufas ahorradoras de leña, cisternas de ferrocemento para captación de agua de lluvia, camas horizontales y verticales de siembra. El Estado de Puebla cuenta con la riqueza natural, cultural, agrícola, pecuaria, acuícola y agroindustrial necesarias para desarrollar una producción competitiva. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.